Catarina Fonvora Catarina Fonvora nació en Sajonia en 1499. Provenía de la nobleza empobrecida y fue enviada a vivir en un convento benedictino en Brenna, cuando todavía tenía seis años. Así, Catarina comenzó su educación en un convento, conduciéndola al camino de convertirse en una monja. A la edad de 16 años, tomó los votos y se convirtió en novicia. Los escritos de Lutero, por su parte, se habían abierto camino y llegaron a las manos de alguna de las monjas de María en Troán. Lo que más impactó a Catarina de las obras de Lutero fue aprender sobre las enseñanzas de San Pablo de que la gracia viene sólo por la fe, no a través de la oración o las obras. Esto inspiró a Catarina y a otras nueve monjas de escapar de la vida del convento. Lutero se combinó con su amigo León Arcope, quien regularmente entregaba suministros al convento, incluyendo barriles de arenque. Un día, los barriles que abandonaron el convento seguían llenos, pero con las monjas que se escapaban. Durante el siguiente año, Lutero encontró un hogar para todas las monjas que habían llegado a Wittenberg, excepto para una, Catarina. Fue entonces cuando ella, teniendo 26 y Lutero 42 años, se casaron el 13 de junio de 1525. Catarina, a menudo llamada Cati por su esposo, se convirtió en la ayuda idónea para el reformador. Lutero y Catarina tuvieron seis hijos, cuatro de los cuales vivieron hasta la edad adulta. Catarina era invaluable para su esposo. Lutero una vez escribió, no cambiaría a mi Cati, ni por Francia, ni por Venecia. Lutero una vez escribió, Cati, ni por Francia, ni por Francia, ni por Francia. Cati, ni por Francia, ni por Francia, ni por Francia. Cutibanowane se curarán fidelidad. FAMILLA DE LARGAS SOBREBESAS De charlas que escritas te darán De pruebas muy sombrías y de muerte Hoy ves que amenazan con fieles Se sube siempre en fe y seré la paz Los protestos de vida ya creciendo Buscados de amor y de piedad La casa tiene el sitio y tiene la paz Cristo renají con su palabra Corona el simiento de verdad Corona el simiento de verdad Corona el simiento de verdad